Bueno, acá en el barrio Buenos Aires estamos en la jornada de pintando, gracias a la gobernación de Antioquia, a la administración municipal y a Viva. Todos estamos muy contentos, las casas nos están quedando muy bonitas, nos dieron ayudante a los que no teníamos la forma de pintar solos. Por ejemplo, yo que a mí que me duelen tanto los brazos y todo, me dieron un ayudante, todos estamos muy felices porque las casas nos están quedando muy bonitas.